Hola chicos, saludos y bienvenidos a este nuevo video gameplay del día de hoy donde veremos cómo es que funciona la misión secundaria de este mes de octubre. Antes de empezar, como siempre, recordarte dejar tu like y tu suscripción. Bien, como verán, este mes de octubre tenemos varios eventos, así que vamos primero con lo que es las misiones de gratificación. En esta primera misión encontraremos, como verán aquí, un mapa con portales de acceso. Y para desbloquear estos portales vamos a requerir primero sumar cierta cantidad de puntos en la opción de objetivos individuales. Y estos puntos se consiguen jugando las diferentes modalidades de juego como son. Gesta, guerra, incursiones, battlegrounds o raids. Pero recuerda también que hay otro evento aparte que también te pide jugar estos mismos modos de juego para obtener recompensas como las izquierdas de 7 o de 6. Va a depender esto de tu nivel de progresión. Ahora, al conseguir estos puntos obtendrás esta especie de drones para desbloquear los portales. Pero, cada que reclames uno de ellos te dará la opción de elegir un oponente a derrotar en la misión de gratificación. Entonces, eliges al oponente y luego entras a la misión. Abres el portal correspondiente y te enfrentas al personaje que elegiste. Al derrotarlo, cobrarás tu respectiva recompensas. Y estas recompensas van a variar según el oponente que elegiste derrotar. Dejaré por aquí una captura en el cual está la suma total de las recompensas dependiendo de cada uno de los diferentes tablones donde eliges al personaje a derrotar. Ahora, una vez que completes 5 de estas misiones, vas a poder reclamar un drone de nivel élite. Esto para la misión de gratificación élite. Y dentro de esta misión élite, como verán por aquí, hay solamente 4 caminos. Y es que podrás desbloquear un camino cada semana. Y al igual que también en la primera misión, al derrotar al oponente, también recibirás su respectiva recompensa. Bien, pero pasemos ya ahora sí a lo que es la misión secundaria principal llamada Casa de Recompensas. Para esta misión vamos a requerir unas llaves como ya es acostumbrado. La primera llegó mediante un mensaje en el correo del juego. Y las demás llaves tendrás que ir recolectándolos poco a poco a lo largo de todo este mes en el calendario especial de este mes de octubre. Y van a ser un total de 12 llaves, como verán aquí en este calendario. Ahora, una vez que obtengas las llaves, vas a poder entrar a la misión y te encontrarás con 3 diferentes caminos. Cada camino tendrá 3 oponentes con diferentes recompensas por camino. Por ejemplo, en un camino hay esquirlas de 7 estrellas, en otro camino hay esquirlas del cristal especial de este mes de octubre, y en el tercer camino 6700 monedas de misterio. Y aunque haya 3 caminos, no estás obligado a terminar toda la misión al 100%. Es decir, si quieres, puedes repetir el mismo camino varias veces. Pero si haces la exploración al 100%, obtendrás una recompensa extra. Así que, a final de cuentas, creo que sí te va a convenir explorar toda la misión, digamos, al 100%. Además, que también cada semana saldrá una nueva misión para que puedas volver a completarlas, volver a conseguir los premios de los caminos y también las recompensas por exploración. Y por cierto, hay otro evento que pide derrotar a una lista de campeones específicos. Yo, con suerte, encontré a un null en la misión que te da ISO. Así que, si aún no lo has completado, puedes buscarlo y quizá te aparezca. Pero, recuerda que estas misiones siempre van cambiando la posición de los personajes. Así que, probablemente, quizá no te aparezca el personaje como si me apareció a mí. Así que, mejor te doy otra opción y es buscar el número 890. Y así le podrás dar duelo a este personaje de 2 que aparece aquí. Eso sí, va a ser mucho mejor si usas un campeón con etiqueta de la saga para que te sume mayor cantidad de puntos y puedas reclamar rápidamente todas estas recompensas. Así que, chicos, eso es básicamente todo por el día de hoy. Espero que este video te haya gustado, te haya informado. Perdón por la tardanza, porque es que no tengo PC, así que estoy tratando de... editar así a lo rápido. Espero que salga bien el video. Recuerda dejar tu like, no olvides suscribirte, recomendar siempre el canal y con mi gusto ya, hasta un próximo video. Bye, bye. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.